Estamos con Sergio Val, Sergio es uno de los fundadores de la Fundación Chepibe, que trabaja con Niñez en Villa Fiorito, que trabaja en Educación Popular también, y además ahora es precandidato a concejal por el Partido de Lomas de Zamora, por el Frente Socialista y Popular. Es correcto. Muchísimas gracias por venir, Sergio. Te convocamos para hablar de varias cosas, pero la primera, que me parece que es el tema, es Niñez. Y sobre ese tema nos gustaría saber, hace el mes pasado UNICEF lanzó unos números donde establecía que la mitad de los chicos argentinos era pobre. Vos que venís trabajando en Niñez hace mucho tiempo, ¿estás sorprendido con estos números? Estoy medio cansado de estos números, estamos muy preocupados. La dirigencia argentina, la población en general debería estar muy preocupada, porque Alberto Morlaquetti, que es con quien nos formamos en el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, nos decía que infancia es destino, y no es folclore decir que los pibes son el futuro. Realmente, si nosotros no tenemos una infancia amasada, entera, no hay futuro. Mirá, voy a citarlo a él. Un pueblo que condena a sus niños a las mínimas condiciones de crianza es un pueblo que se condena a sí mismo. Un pueblo que no tiene un proyecto para la infancia es un país que no tiene proyecto. Es un proyecto sin país en sentido estricto. Perdón, es un país sin proyecto en sentido estricto. Y parece que nosotros perdimos el rumbo ahí. En el largo plazo. ¿Y cuáles son las políticas sociales o las problemáticas sociales que impactan más directamente sobre la niñez? Primero el hambre, la malnutrición, el comer cualquier porquería. Cada vez se industrializó más y perdimos soberanía alimentaria. Hoy Unilever o Kraft o empresas multinacionales que te fabrican desde el jabón en polvo hasta la mayonesa y te la meten por todos lados. Y en Villavirito, por ejemplo, no podés sembrar nada porque todo el suelo está contaminado. No tenés agua potable o es insegura o es insuficiente. No tenés para tomar vos. Nosotros estamos haciendo entrar camiones de agua, camiones cisternas, para poder abastecer a cientos de familias que no tienen agua potable. A 15 minutos de la Casa Rosada. Cuando vos decís cientos de familias, hace un tiempito charlábamos y vos nos hablabas de unos números habitacionales que eran impactantes, de la cantidad de gente que vive en un espacio muy chiquito. Bueno, pero por eso digo, es un problema político en el que estamos, inmersos. Nosotros tenemos un país inmenso, con tierras... Mirá, hay cinco regiones en el mundo con las características propicias para la agricultura. Uno lo tenemos nosotros, que es nuestra zona nuclear, es la Pampa Húmeda, que era el desierto de roca, que en realidad no era desierto ni nada, que se le parezca un desierto, eran las tierras más fértiles del continente. Y vos decís, ¿qué pasa? En la Argentina no hay tierra para vivir, porque ahora mismo en Fiorito, arriba de un basural, viven 270 familias, a dos cuadras de la Fundación Chepibe. Un lugar que era un humedal, un valle de inundación de un arroyo, y ahí viven familias que tuvieron que rellenar eso, se lo rellenó un tipo, un delincuente, lo rellenó con basura, les vendió el pedazo de tierra, lo están pagando, porque era gente que por ahí alquilaba, pero ya no puede pagar el alquiler, entonces desesperadamente, no se puede quedar bajo un puente, como hay ahora por todos lados, y optó por ir a pagar una mensualidad, un pedazo de basura, un lugar en el mundo para poder construir ahí su hogar y criar a sus hijos. Y entonces paga todos los meses, y el mes que no puede pagar, le ponen el arma en el pecho y le dicen, mirá, no sé de dónde la sacás, pero si vos no me pagás, la semana que viene te quemo el rancho. Y es así, se lo queman, los echan, les venden las cosas, y la venden de nuevo a la tierra, va el lugar. O sea, está la gente más pobre sometida a esto, y son niños, viven con niños, generalmente madres solas, porque el papá desaparece muchas veces, o por situaciones de violencia que nosotros tenemos que salir a bancar para que el tipo se tenga que ir, o la deje en paz a la familia, o porque directamente no se hacen cargo, o se vuelven a su país, o a su provincia. Está muy complicada la niñez, y está muy complicado el futuro. Pensemos demográficamente, ¿no? Nosotros vivimos en la cuenca Matanza-Riachuelo, son 234.000 hectáreas, cifras oficiales, está en la página de Acumar. Vivimos 8.200.000 personas. Hagamos la cuenta, en el 0,1% del territorio nacional, vivimos el 19, y pico del porciento del total de la población. Ese no tuyo es una aberración demográfica. ¿Quién planificó la Argentina? Gente que tuvo que abandonar su paisaje, su idioma muchas veces, su forma de vestirse. Hay una canción que grafica muy bien, que canta Bruno Arias, Escolla en la ciudad. Tuvo que abandonar sus costumbres, sus amigos, su familia, su historia, su paisaje, para venir a vivir en un agujero contaminado, sin agua potable, arriba a la basura, sometido a los narcos del lugar, con miedo, encerrando a los chicos, no pueden salir, no tienen una plaza. No tenés colectivo en Fiorito, a las 10 y media de la noche, el 28 que viene de Capital, ya no entra. Tenés que tener plata para un remis. O sea, aislados del mundo. Entonces, si esa persona tuviera que elegir un lugar para vivir, estoy seguro que elegiría... Ese sería el último lugar que elegiría. Todo eso da por tierra a esta hipótesis que en general, viste, esgrime la clase media que plantea que la gente que vive en las villas, o que vive en los barrios humildes, con cercanía a la capital, es por comodidad. Sí, porque yo... Mentira. Es una locura pensar eso. Porque tuvieron que abandonar un montón de cosas para vivir acá, y encima, buscar trabajo. Y lo que tenemos es nuestra diligencia política que abandonó banderas históricas o las transformó. Por ejemplo, vos me decís, partido, peronismo, justicia social. Nos inventaron ahora la inclusión social. Una mentira más grande. ¿Inclusión a qué y cómo? Porque si te quitaron todo eso que dije antes, pero ahora te dan un plan social, para incluirte, y encima los tenés que aplaudir y agradecerle, y votarlo. Y además, entonces tenemos en 234.000 hectáreas, que es una de las ocho cuencas más contaminadas del mundo, la cuenca Matanza-Riachuelo, viviendo el 19%, casi el 20% de la población. Un solo tipo en el sur, Benetton, tiene 900.000 hectáreas. Y acá somos 8.200.000. ¿Entendés? Es una locura. Vos decís, ¿cómo puede ser esto? Bueno, es la Argentina. Ahora, ¿dónde estaban los que gobernaron los últimos 30 años? Se les escapó la tortuga, estaban distraídos haciendo negocios con las cerealeras, con las mineras, con las petroleras, estaban distraídos, contaminando todo, reventando todo, entregando nuestras tierras más fértiles, se olvidaron de nuestro pueblo, somos un efecto colateral de las políticas de ellos, pero son los que dicen que van a sacar al país a flote, ¿no? Son los mismos que gobernaron los últimos 30 años, son los que van a salvarnos. Yo creo que no solo estuvieron distraídos, además son incapaces. Tengo un amigo que los llama los pinochos, no los pingüinos, los pinochos. Estos también son pinochos, porque no tienen corazón. Es gente que no tiene humanidad, que solo está enfermo de negocios y no mira el tendal que está dejando. Yo justamente te iba a preguntar, a un año y medio de Cambiemos en el Gobierno, ¿ustedes qué impacto notaron en el barrio en relación a sus políticas públicas? ¿Hubo algún cambio o no? Mirá, nosotros seguimos en un distrito gobernado por alguien del Frente para la Victoria. Se pusieron más amigables con nosotros. Nunca tuvimos buena relación. La verdad es que el municipio de Loma de Zamora nunca tuvo buenas políticas públicas dirigidas a la infancia. Hoy tenemos una directora de infancia que es muy copada, ahora mismo están en Chepibe haciendo un encuentro de niñez con los servicios locales. Logramos que se cree, que se forme el consejo local en Loma de Zamora, que no lo querían hacer, pero sin embargo cobraban la plata que les mandaba provincia. O sea, eso por un lado. Hablamos de focalizando, ¿no? Y con el tema de Cambiemos a nivel provincial, los tipos emprolijaron un poquito más la gestión en el tema de infancia. Todavía no actualizaron. La verdad que después de Scioli, cualquier gestión no hay que esforzarse mucho para ser mejores. Porque fue la peor gestión en 30 años de que nosotros trabajamos en infancia, nunca tuvimos una gestión tan mala en el tema de infancia. O sea que no necesitaron esforzarse mucho para mejorarlo. A lo mejor Daniela Rocha en su momento tuvo una posición más cercana a las organizaciones, nos escuchó, debatimos, incrementó el valor de... Pero en general la gestión Scioli fue para atrás. Y a nivel nacional todavía son más anuncios que realidades concretas, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo otra recepción. Nos reciben de otra manera. No sé si es por nuestra trayectoria o porque vamos con planteos concretos, pero vemos que a nosotros nos reciben. Igual hace un año y medio presentamos varios proyectos y todavía... Como van cambiando de directivos, cada seis meses te cambian un directivo y tenés que empezar todo, explicarle de nuevo, que vení a visitar la institución, porque yo te puedo decir cualquier cosa, pero vos tenés que venir y verlo. Mirá lo que hacemos. Y ahí lo enganchamos porque se copan, porque le vamos de frente más. O sea, todo esto que estoy diciendo, el que escucha y ve esto que estoy diciendo, sabe que es así. Y viene y encima lo ve, que nosotros lo que hacemos con los pibes, y bancan. Hace poquito teníamos sentada en esa silla también a Juan Carlos Alderete y le preguntábamos por qué un dirigente social decidía no abandonar ese puesto de lucha, pero sí abrir un nuevo puesto de lucha dentro de la política partidaria. ¿Vos por qué lo haces? Y eso es más duro explicarlo. Nosotros ahora cumplimos 30 años, y generalmente los cumpleaños son para hacer un balance, como fue este año, esas cosas. Dicen. Yo más de la mitad de mi vida la dediqué a esto. Así que yo ya no hago un balance del año, yo hago un balance de mi vida. y me da. Nosotros, es sencillo. Yo enterré más pibes de los que fui a entregar un título en la universidad. No tengo un buen saldo. Y yo no quiero seguir enterrando a pibes. No quiero sacar chico de la nutrición para que después se lo lleve puesto el paco o el gatillo fácil. O la contaminación en los cuerpos. Que cuando los pibes llegan a la escuela no entienden a qué mierda van a la escuela. Porque no pueden aprender. Por la nutrición, por el combo que significa la violencia y tener el cuerpo contaminado y no poder desarrollar sus capacidades cognitivas. Yo no puedo ver más esto. Entonces decís, es que la gente que nos gobierna, entonces decís, habrá que meter, porque dicen que para limpiar la mierda hay que salpicarse. Bueno. Y nos ponemos la camiseta y vamos y peleemos el gobierno que este pueblo tiene que gobernar. Lo que pasa es que tenemos una democracia, primero, que es una democracia mentirosa, formal. Nos hacen creer que votar cada dos años, y es nada más que el cronograma electoral. El problema es que nuestro pueblo no ha sido convencido de que no vale la pena pelear en las elecciones. Porque lo nuestro no es ni electoralismo ni partidismo, es disputar la institucionalidad de la Argentina. El país no puede estar gobernado por mafias. No pueden saquearnos nuestros propios hermanos del país, robarnos las obras, robarnos la comida de los pibes, robarnos el futuro, robarnos la educación, y hasta robarnos los votos, porque yo no es la primera vez que soy candidato. Y en la urna donde yo voté ni siquiera estaba mi voto. Yo confiado, porque encabezaba la lista, porque uno de los... Porque no tenemos fiscales para todas las mesas. Entonces uno de los fiscales me saludó, me conoció, yo la verdad que no me acordaba mucho, pero bueno. Y me dice, te saco una foto poniendo el voto, dale, sí, no teníamos... Y en esa urna me faltaba mi voto. Cero daba. Y había escuelas donde daba cero y yo tenía compañeros que votaban ahí. Entonces decí, ¿cómo puede tener una democracia así? ¿Cómo nos gobierna esta gente? Nosotros estudiamos, nos formamos, dejamos a un lado nuestras ambiciones personales. A mí me vesten los compañeros de un sindicato, mis hijos, mi familia. No tengo ni una bicicleta. Y mirá que tenemos, vos ves la institución, el jardín maternal solo nos costó 193 mil euros. ¿Entendés? Es bellísimo. ¿Eh? Es bellísimo. Es hermoso. Tenemos la panadería, las máquinas se las hicimos comprar a UNICEF para que salga más barata, con un sol para los chicos, las toninas, los campamentos, el micro que nos donó Maradona con el que vamos a todos lados. Y yo no tengo... Te digo, cae una bomba en Chepibe y yo tengo que ir a pedirle a mi mamá, que es jubilada, que alquila un departamentito, así que me tire un colchón en el piso porque no tengo donde caerme muerto. Entonces vos decís, ¿diste todo para qué? Yo cuando lo escuché a Osvaldo Bayer decir eso, ochenta y pico de años peleando así, 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 siento que mi vida fue al pedo todo esto. Tengo compañeros que me han llamado llorando diciéndome para esto, combatientes, contra la dictadura, que han tenido compañeros que se suicidaron cuando ganó Macri. O sea, y vos decís, ¿cómo hacés para toda la mañana levantate y seguir adelante? Y hoy me decía, allá me decía una compañera, y bueno, tenés los pibes. Hablando de los pibes, ¿no? Hace poquito salió todo este caso del polaquito, que además la utilización mediática del chico pretendió instaurar un tema en agenda que es el de la baja de la edad de imputabilidad. ¿Cuál es la postura que tienen desde Chepibe y las organizaciones que son parte? Mirá, nosotros creemos que la infancia tiene que estar en la agenda pública. El problema que es como bien lo dijo Juan Grabois, ustedes la usan a la infancia para... la muestran en estas circunstancias. Así la muestran. Para eso sí la tienen en la agenda. Pero para garantizar sus derechos sociales, culturales, no la ponen en la agenda. Si nosotros tenemos que discutir el penal juvenil es porque fracasó todo lo anterior. Si nosotros estamos discutiendo de bajar a 16 a 14, vos mirás lo que es de 16 a 18 el sistema penal juvenil en la provincia de Buenos Aires y te das cuenta que vos no podés trasladarlo, bajarlo dos años más. Porque es un desastre de 16 a 18 años no hay medidas socioeducativas, es mentira. Las pocas que hay son por el esfuerzo de los trabajadores estatales. no tanto por las políticas públicas o por el sistema. En Loma de Zamora tenemos un lugar que le decimos la carcelita. Seis horas libres por día pueden salir de su celda, no es una habitación, es una celda. En una cárcel de adultos están mejor que en una cárcel de menores. Porque son cárceles de menores. Y deberían ser transitorios por seis meses y están a veces años ahí. Vos decís que bajar la edad complica el problema. Por supuesto, porque incluís a ese sistema perverso, a chico, a un sistema violento que genera violencia. Porque cuando vos estás en un sistema de privación de libertad, ni siquiera elegís a qué hora apagás la luz, te la apaga otro, o a qué hora te levantás. Es como que involucionás, perdés más que tu libertad. en esas condiciones, un chico que está en formación o que hay que ayudarlo a formarse, no lo está formando, lo está sempirrando. Tenés que tener deporte, tenés que tener trabajo, tenés que tener estudios, tenés que tener amigos, tenés que tener alegría, tenés que tener belleza. Son insumos básicos de la crianza. someterlos a un sistema de encierro en las condiciones que son los sistemas de encierro en la Argentina. No estás generando lo nuevo, estás aumentando la violencia. El pibe no va a salir mejor de ahí y esto no es una novedad, pero toda la población sabe que los pibes no salen mejor de un instituto de menores. Eso querés trasladarlo a chicos más chiquitos todavía. Sin embargo, hay una intención, una bajada de línea en un discurso relativamente simple que se repite mucho en la sociedad que es que es la construcción del enemigo público en los chicos. ¿Qué debería saber la gente, la opinión pública por llamarlo de alguna manera desde las organizaciones sociales que trabajan con niñez que no le están diciendo a los medios? Y los medios no te están diciendo que ese que este chico el polaquito la historia de ese pibe que no eligió eso a ese pibe y la mamá de ese pibe no eligió tampoco tener el destino que tuvo. Así como no se puede elegir ir a vivir al asentamiento al barrio 8 de diciembre con las condiciones que se vive ahí, ninguna familia quiere vivir así. Es el destino que le tocó, que le preparó esta sociedad injusta porque Argentina no es un país pobre. Evita decía el mundo tiene riqueza como para que todos vivamos bien. Los aymaras dicen nosotros no queremos vivir mejor. Es más, estamos en contra de que alguien vive mejor. Nosotros simplemente queremos vivir bien. Es el buen vivir. Si vos tenías la mierda por acá y ahora la tenés por acá vivís mejor pero no vivís bien. No vivimos bien y tenemos todo para vivir bien. Han entregado el país todos los últimos del 75 para acá desde el Rodrigazo para acá hemos venido entregando y entregando y entregando el país con el pago de la deuda tomando deuda bueno si después no me podés pagar me concedés áreas petroleras y bueno después si no me podés pagar bueno te perdono estos intereses y dame unas minas en el o sea nos extorsionan y los gobiernos lamentablemente la dictadura se llevó muchos de nuestros mejores cuadros políticos y no fue casual porque fueron toda América Latina este justamente para entregarnos porque podríamos ser potenciados no en términos de lo que vemos de imperialismo y de dominación pero si podemos autosostenernos porque tenemos todo hasta tenemos científicos tenemos gente inteligente que terminamos exportándolo en lugar de aprovecharlo acá creo que por eso tenemos que la sociedad entera involucrarse en la política Germán Audala decía lo único una de las pocas cosas que tenemos los pobres o el pueblo para poder transformar la realidad es la política y la gente se la ha dejado en manos del enemigo la política tenemos que recuperarla para el pueblo Sergio muchísimas gracias por venir por favor gracias por favor